Pero luego de escuchar el veredicto de la justicia. La sensación es algo muy grande. Yo siento libertad. Sé que se hizo algo muy grande. Y le agradezco tanto a los abogados porque estuvieron conmigo. Y mucha gente también estuvo conmigo. Y se hizo justicia. ¿Cuál es el mensaje para otras personas que están en tu misma situación? Que busquen, que busquen, que hablen. Y que siempre alguien lo va a escuchar. Cecilia, ¿cómo te animaste a denunciar a tu mamá? La fuerza me dio cuando hablé con el doctor Leighton. En el momento que yo hablé con él y me dio la fuerza para hacer lo que hice. ¿Cuál era el rol que tenía ella? Lo que me quieras contar de la ocupación. El rol que tenía ella. Ella era oficial de justicia. No tenía posibilidad de hacer nada. Yo sola. Siempre estuve sola. Mis hermanos no estuvieron nunca. Y sola llegué al doctor Leighton. Lo único que hice fue hablar al último y decir lo que yo sentía en este momento. ¿Qué dijiste? Ella me robó la vida, me robó la niñez, la adolescencia, todo. Me robó la identidad de mis hijos y ahora puedo decir que son mis hijos. Ella sabía todo, ella lo protegía. Sabía todo, sabía todo. A los siete años ella vio, vio, vio algo. Hizo la discusión con él, todo. Salió corriendo a buscar a la policía, pero después volvieron los dos. Y se abrazaron y después me llamaron y me dijo que nunca más lo iba a hacer, pero siguió haciéndolo. ¿Ese ejemplificador, los diez años que le dieron? Para mí sí. ¿Ella estaba al tanto de los abusos reiterados? Sí, ella sí. ¿De todos? Sí. ¿Era una entregadora? Sí. Sí. Y con esto es algo que nunca pensé que iba a llegar. Llegó hoy día y gracias a los doctores, al fiscal, gracias a la gente que me está acompañando, como mi psicóloga, la asistente social, todo, yo pude llegar. ¿Y sus hijos? ¿Qué dicen tus hijos al respecto? Mis hijos están en que siguen, ¿no? Porque como que están confundidos algunos, entonces por eso. ¿O sea que ahora empieza este trabajo? Así como yo me sentía en ese momento, que falta fuerza, porque nadie la escucha, siempre están escondidas. Y yo digo que salgan adelante, que siguen y hablen, hablen, porque uno, alguien lo va a escuchar. ¿Cómo fue el proceso para llegar a denunciar? ¿Intentaste alguna vez? Se intentó en el 2009 con mi papá, llegué a hacer eso, nunca hablé. Fue justo frente al fiscal en ese momento, es la primera vez que hablé con un fiscal y que me escuchara. Y nada, y ahora con el apoyo de los doctores, que ya no daba más, que ya no daba más. O era esto o era otra cosa, pero no daba más. ¿Y qué te impedía que no podías hacerlo? Porque pasaron muchos años. Mi mamá me pudo juiciar. ¿Sabes qué decías eso? ¿Que estaba protegida? No sé si estaba protegida, pero ella estaba en poder judicial, tenía poder, en ese momento decía que tenía poder. ¿Qué te decía? Que nadie la iba a poder condenar a ella, por ser oficial de justicia. ¿Pero por qué? ¿Porque había hablado con alguien? ¿En qué fundamentaba esto? No, ella siempre decía eso. ¿Y eso te daba miedo a denunciar? La situación triste para esta mujer.